Luego ya se hicieron diferentes programas, Noche de Estrellas, Cita Con y luego Festivales. Diez millones de telespectadores desean estar esta noche con Julio Iglesias. Esta noche con Julio Iglesias, esta noche con Julio Iglesias, y era un programa musical de mitra hora. Recuerdo el programa que no quería trabajar en televisión y al final trabajó de Manolo Escobar, que lo convenció. Llevé la luna preguntando qué, por todas partes, y al final lo encontré sin acabar. En el programa Cita Con, él podría aconseguir que vingués a trabajar aquí, a Hospitalet, que se ha hecho ver, al Mauricio Evalier. Pero no va poderlo, porque ya era muy grande, y lo único que le va aceptar es que anés a París, a hacer una larga entrevista con la presentadora, y entonces intercala la vida de su ocasión. By the way, by the way, when we reach the preacher, I said, yes sir, that's my baby, no sir, don't mean maybe, yes sir, that's my baby, no. Los mejores que vivían en el mundo, van pasar todos por las manos del cap en aquel momento.